Costarricenses, hace una semana hice un llamado al diálogo y a la paz para que Costa Rica salga adelante conversando y concretando acuerdos. Nuestro país enfrenta el reto más importante de su historia moderna. Necesitamos tomar medidas para generar empleo y crecimiento económico y en lo inmediato para evitar una crisis económica y fiscal. Hoy, junto al presidente del Poder Legislativo, convocamos a una mesa multisectorial de diálogo para lograr acuerdos como país. La mesa que estamos convocando para atender la estabilidad económica y fiscal iniciará este sábado 17 de octubre y tendrá un plazo de hasta cuatro semanas. Convencido de la necesidad de un diálogo abierto, multisectorial, me uno al llamado que hace el presidente de la República. Los acuerdos son la base de nuestra democracia, lo que requiere de un presidente de trabajo comprometido. Este espacio que hoy los presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo estamos convocando será la herramienta para consensuar los grandes acuerdos que hoy demanda la realidad nacional en materia fiscal de crecimiento económico y consecuentemente de empleo. Tengo la gran ilusión y me embarga una enorme esperanza al saber que las representaciones de los diversos sectores tendrán espacio para plantear sus propuestas e intercambiar, cambiar perspectivas en un ambiente de respeto, armonía y en apego a las vías democráticas e institucionales que ofrece el país. Es por esto que como presidente de la Asamblea Legislativa hago un llamado a todas las partes, a los diversos sectores y a las fracciones legislativas para que se sumen y respalden este esfuerzo. Esta mesa tendrá el deber histórico de honrar a Costa Rica en cada una de sus sesiones, por lo que deberán enaltecerse los valores del diálogo, del respeto y de la transparencia. En esta mesa multisectorial de acuerdos atenderemos la necesidad de la estabilidad económica y fiscal como prioridad inmediata. Necesitamos cuidar a las personas de nuestro país. Necesitamos urgentemente recuperar los empleos perdidos por la pandemia, que las personas puedan hacer frente a sus necesidades y deudas y que no se disparen las tasas de interés que pagan. Necesitamos mantener el costo de vida controlado y la inflación baja para que la gente pueda comprar lo que necesita, así como cuidar la inversión. También requerimos que el tipo de cambio del dólar permanezca estable para no afectar a quienes tienen créditos en esta moneda. Por eso, mantener la estabilidad de todo lo anterior es que debemos tomar las medidas fiscales. Una vez logrados los acuerdos de esta primera etapa, nos comprometemos a convocar una segunda para tratar los temas del empleo, el crecimiento y la recuperación económica. Conocemos la buena voluntad de diversos sectores que se han organizado y han atendido el llamado al diálogo. Celebramos dichas iniciativas, como el esfuerzo que está haciendo la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Los invitamos a ellos y a ellas y a otros actores, ya que serán fundamentales en este proceso que debe tener la representación multisectorial. Al hacer esta convocatoria, asumo el compromiso concreto con los resultados del proceso. Como Presidente de la República, me comprometo a que las acciones de política pública que diseña el Gobierno se enmarquen dentro de los acuerdos del diálogo multisectorial. Sí quiero ser claro en lo siguiente. En aquellos asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logra alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los poderes de la República hemos propuesto para que el diálogo resuelva. Pero estoy convencido que sí lo vamos a lograr. Consideramos que para llevar a cabo un buen proceso es fundamental contar con un tercero que facilite el diálogo y la construcción de acuerdos mediante una adecuada metodología y operativización. Dicho rol de facilitador será llevado a cabo por Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, una institución de reconocido prestigio e independencia en el país, a quien le pedimos que diseñara las reglas del proceso y sea el único encargado de asegurar el cumplimiento metodológico por parte de todos los actores. Aseguro que estas reglas responden al mejor criterio del Estado de la Nación. Luego, de múltiples consultas, sugerencias y la no objeción de varios sectores, tal y como las explicará a continuación su director, el señor Jorge Vargas Cuyel. Los presidentes de los poderes de la República, Ejecutivo y Legislativo, han convocado conjuntamente a un proceso de diálogo social cuya primera etapa tiene como misión producir acuerdos para atender la emergencia fiscal. Han pedido al programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores que facilite este diálogo como un tercero neutral. Nuestra función es permitir a las partes llegar a acuerdos mediante un debate arreglado basado en normas transparentes. En este momento, el documento con la metodología del proceso está siendo subido en el sitio web de Casa Presidencial para su consulta pública. Expresamente solicité que el Estado de la Nación diseñara la metodología de esta primera etapa de manera independiente y autónoma. Haremos nuestro mejor esfuerzo para lograr que este diálogo fructifique. Sin embargo, el éxito de la iniciativa depende de los propios sectores. Este espacio de diálogo es totalmente compatible con otras iniciativas que la sociedad civil tenga. Lo importante es que puedan articularse a ese diálogo. Estos espacios independientes son indispensables para la vida democrática. El diálogo convocado deberá resolver el siguiente problema, que es político y es técnico, pero que encierra el dilema de la emergencia fiscal que vivimos. El problema planteado a la mesa de diálogo es el siguiente. ¿Cómo lograr una mejora permanente de al menos 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública de unos 8 puntos porcentuales del PIB, mediante una mezcla de acciones de ingresos, de gastos y gestión del endeudamiento público para evitar que el Estado costarricense caiga en una cesación de pagos? Ese es el problema a resolver. La mesa de diálogo tiene un carácter bipartito entre Ejecutivo y Sociedad Civil con el acompañamiento del Poder Legislativo. Constará de 29 miembros. La representación del Poder Ejecutivo estará conformada por cuatro jerarcas del equipo social y económico del gobierno. Esos jerarcas son las personas responsables de las carteras ministeriales de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación y Política Económica. El acompañamiento del Poder Legislativo será mediante su participación en un cuarto adjunto, cuya función es acompañar como observadores permanentemente las deliberaciones. La sociedad civil tendrá 25 representantes, la mayoría. En el documento que se ha hecho público se establecen las cuotas y los mecanismos de representación. La responsabilidad de designar a las y los representantes es de los propios sectores. El Estado de la Nación no interviene en esa decisión. Lo único que supervisará es que la acreditación cumpla con los requisitos establecidos. La sesión inaugural de la instalación se celebrará el próximo sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores. Así, en estos días habrá tiempo suficiente para que los sectores se preparen. Aprovechemos esta gran convocatoria como un llamado a la construcción pacífica de acuerdos. En estos 199 años de vida democrática, Costa Rica se ha destacado por ser un país amante de la paz. Por eso, les invito a honrar una vez más el espíritu de diálogo que es parte indisoluble del ADN costarricense. Como presidente de la Asamblea Legislativa, doy un paso hacia adelante en apoyo a este esfuerzo vital para el futuro de nuestro país. En días pasados, el gobierno de la República dedicó enormes esfuerzos para restituir la paz en el país. Representantes del gobierno dialogaron con dirigentes en distintas zonas con el fin de encontrar puntos comunes que dieran fin a los bloqueos y garantizar el libre tránsito. También, la fuerza pública intervino donde se requirió. Escuchando a las comunidades y sus problemáticas, comprendemos también que debemos escuchar más y trabajar más con la gente en todos los rincones del país. Por ello, el Poder Ejecutivo convocará también a un proceso de diálogo y trabajo a través del país con las fuerzas vivas de las comunidades. Hago un llamado por la paz y porque esté de primero el interés del país. Costa Rica es un país diferente, de trabajo y paz. Honremos nuestras raíces en este momento. Agradezco una vez más las oraciones que hacen por las autoridades del país, por Costa Rica y ahora también por el éxito de este proceso de diálogo.